cómo recuperar tu cuenta de google en estos simples pasos y que mire este vídeo primero sabemos lo importante que es nuestra cuenta de google para youtube para email para google drive así que si te olvido contraseña o te pasó algo también de dispositivo y no sabes cómo hacerlo ahora mira este vídeo una de las formas o bueno pues básicamente perdemos nuestra cuenta de google 1 es porque obviamente se nos olvidó la contraseña 2 porque fue hackeada o 3 cambiamos nuestro dispositivo y obviamente no nos acordamos la contraseña bien aquí abajo en la descripción yo le voy a dejar un link para que accedan directo a google y puedan recuperar lo que es su cuenta esto lo pueden hacer desde la computadora o desde un celular en mi caso yo lo voy a hacer de la computadora pero como le digo también lo pueden hacer desde el celular el link se lo voy a dejar en la descripción ok este del link que le está en la descripción le dan clic le va a aparecer esto hay dos opciones sencillas para recuperar la contraseña para recuperar la cuenta de google 1 es por correo electrónico y 2 es por teléfono si lo vinculate en mi caso hice un correo de prueba para que ustedes puedan ver vamos a colocar el correo como les digo si no saben el correo electrónico no se acuerdan por lo menos cuando crearon su cuenta de google le pidió le debió haber pedido un teléfono un número de teléfono así que también lo puede colocar aquí y si olvidaste tu correo electrónico bueno ya este otro vídeo aparte pero también le pueden dar a clic clic aquí y siguen los pasos pero vamos a darle a acceder ok aquí puede verificar tu identidad porque agita la cuenta del correo de recuperación ojo ok una de las maneras que podemos recuperar nuestra cuenta de google es por nuestro correo de recuperación como bien dice aquí yo en mi caso cuando cree esta cuenta le puso un correo mío personal y es donde yo puedo recuperar la con el correo electrónico o sea la cuenta de google aquí me sale actualizar la contraseña o continuar en este caso vamos a darle continuar porque de igual forma nos va a dar el acceso vieron de una vez ya tengo el acceso aquí déjenme bajar por acá vamos a darle no gracias esta es una de las formas sencillas para recuperar nuestra cuenta ok si vieron yo le de aquí continuar pero ahora vamos a darle la opción con actualizar contraseña sencillito creamos una contraseña confirmamos nuevamente la contraseña y le damos guardar esto en el dado caso que quiera actualizar la contraseña ahora si no te acuerdas de tu correo electrónico debiste por lo menos colocar un teléfono entonces vamos a en mi caso yo coloco un teléfono vamos a colocarlo aquí y le damos continuar aquí si ven elige el método de acceso ingreso contraseña obtener un código de verificación prueba acceder de otra forma en este caso obviamente tampoco nos acordamos de la contraseña pero en mi caso yo tengo este teléfono asociado también a otra cuenta por eso que aquí no sé si logran ver es otro correo pero vamos a decir que digamos que no tengamos no se olvidó la contraseña y este correo que está aquí ni idea que se vamos a probar ser de otra forma vamos a ver aquí usa un número de teléfono de tu cuenta debiéramos que ellos te envían un código de verificación a un número de teléfono de tu cuenta en este caso elige el método de acceso este es mi número y vamos a decir que tenemos este número todavía y sencillito ellos nos van a enviar un código ese código lo colocamos aquí y automáticamente ya tenemos acceso a nuestra cuenta ojo estos y obviamente se acuerdan de lo que es su teléfono el número ahora si no te acuerdas de tu correo electrónico no te acuerdas de tu teléfono o el correo electrónico de de respaldo entonces lo que tienes que hacer es en el mismo link abajo le ayuda allí va a tener que poner en contacto con ya la gente de google obviamente eso sí te recomiendo tener todos los datos que te acuerdes de la de tu cuenta digamos la fecha de nacimiento preguntas de seguridad si le colocas en ese tiempo porque ellos te van a preguntar todo eso para poder que puedas recuperar tu cuenta de google ya sería obviamente pues directamente con ellos pero esta es la forma que en mi caso yo te puedo mostrar el tema del correo electrónico el tema del teléfono y cómo puedes recuperar tu cuenta de google así de sencillo consejo que yo te puedo dar haz la verificación de dos pasos una vez que crees tu cuenta de google para evitar estos inconvenientes o a como yo hago que tengo mi blog de notas todas las contraseñas la contraseña de mi cuenta de mi cuenta de google para que si en caso tal se me olvidó o voy a abrirlo en otro dispositivo pues ya lo tenga ahí anotado pero importante también la verificación de dos pasos porque te lo rey si quieres agregar a una cuenta a una pc o laptop te va a llegar una confirmación a tu correo electrónico a tu teléfono sin necesidad de colocar la contraseña que es una de las ventajas entonces como les digo pues estos son los pasos que puedes seguir para recuperar tu cuenta de google si te gustó el vídeo pues recuerda suscribirte al canal que es totalmente gratis voy a estar subiendo mucho más contenido que sé que van a ser de gran ayuda así que comparte este vídeo si te gustó comenta si tienes algún inconveniente con mucho gusto yo te voy a responder así que yo por aquí no parece por acá no podemos por acá por acá yo les voy a dar un vídeo si quieren saber algo de la inteligencia artificial este chat gpt te va a ayudar con cualquier cosa así que nos vemos allá